El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que revisarán los acuerdos del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TMC, referentes a la venta de azúcar y sustitutos, para garantizar que se favorezca a los productores nacionales sobre el extranjero en nuestro país. Ahora vamos a revisar los acuerdos que hicieron de la venta de azúcar al extranjero, dijo durante la presentación del programa Sembrando Vida en Córdoba, Veracruz. El tabasqueño garantizó que se respetarán los acuerdos celebrados con América del Norte y continuará el Tratado Trilateral, pero se debe defender a los productores mexicanos. Si queremos el libre comercio y vamos a respetar los acuerdos pero vamos a defender al productor nacional, primero México y luego el extranjero a sí mismo aseguró que hay división y equilibrio de poderes, pese a que reconoció que ha intervenido en los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, ahora son libres los legisladores y libres también los jueces, magistrados y ministros, pero una cosa es que sean libres esos jueces y otra cosa es que yo no los pueda señalar cuando hay actos de corrupción. ¡Suscríbete al canal!